Voy a comenzar mi plática con una cita famosa de Donald Rumsfeld del 2002, ministro de defensa. Si sale igual en español que en inglés es confuso, pero el punto principal que quisiera resaltar es hacia el final de la cita, que no está resaltado, es que cuando llegamos a los desconocidos conocidos, a ver, déjenme llegar a esa parte. Cada año aprendemos más. Esto es el mensaje que hay que llevarnos de esta cita tan famosa. Lo que les voy a presentar es que hay mucho interés actualmente que se enfoca en la genómica, en el DNA y el RNA, pero no es todo el panorama. Hay mucho por aprender cómo aplicar la genómica o la medicina ómica. En diapositivas anteriores tenemos algo similar. ¿Por qué queremos individualizar la terapia? Si vemos a todos los pacientes que vienen con el mismo diagnóstico, lo ponemos en cuatro partes diferentes dependiendo del tratamiento. Los que obtienen beneficio con poca toxicidad o la menor posible, que es este grupo de aquí abajo. También hay pacientes que se benefician con algo de toxicidad o efectos colaterales y la otra mitad que no queremos ver. Sin beneficio, sin toxicidad o beneficio con toxicidad. No, ningún beneficio, más bien con toxicidad. En la forma como entendemos el cáncer, hay diferentes vías que han sido descubiertas. Estamos enfocándonos en investigación y atención. Ya han sido mencionadas en las pláticas anteriores, pero nos hablan de la angiogenesis, señalización del sistema inmune, la división de las células cancerígenas y diferentes formas de tratarlos. Si quieren leer la revisión original en inglés, ahí está la referencia en Cell del 2011. Una de las formas claves para pensar en la oncología, particularmente, si no es su enfoque actual o su especialidad, es en dos categorías. El doctor George Sledge, presidente en el 2011 de la ASCO, hizo un discurso presidencial en donde expresó este concepto tan fácil para que los legos lo entiendan. Pensamos en el cáncer como un cáncer estúpido o inteligente. El cáncer estúpido es uno en donde hay una sola mutación dominante y una pequeña carga mutacional. Al tener como blanco esta mutación, tenemos buena eficacia. Generalmente, el desarrollo de la resistencia es poco común. Ejemplos comunes de cánceres estúpidos es leucemia crónica mielógena. Glivac fue aprobado y también GIST se considera un cáncer estúpido con mutación dominante en el gen CK. Cuando pensamos en los cánceres inteligentes, son los más comunes que vemos que han tenido muchos estudios y tribulaciones para lograr llegar a buenas terapias efectivas como en cáncer de mama, de próstata, colorectal, de páncreas, etc. Estos tipos de cánceres tienen controladores simultáneos y llevan una gran carga mutacional con múltiples controladores. La resistencia a la terapia es común y ocurre pronto en el tratamiento de la enfermedad. Dándole seguimiento, cuando vemos una probabilidad de éxito con la terapia blanca, es cuando tenemos un controlador dominante para los cánceres estúpidos. Sabemos que esta mutación se asocia con un resultado inferior, entonces será efectivo el tener este blanco. Los agentes que se dirigen al controlador no tienen toxicidad significativa y el agente tiene un mecanismo de acción que se conoce. Cuando tenemos una alta incidencia de falla para la terapia blanco, esto ocurre cuando el blanco no necesariamente es anormal en el cáncer de un individuo, pero el agente que usamos no tiene buena especificidad, amplia toxicidad, el mecanismo de acción no se entiende del todo y no tenemos un buen método para identificar a los pacientes a través de pruebas moleculares o basándonos en parámetros clínicos. Cuando estamos viendo combinaciones de terapias, no sabemos cómo es la mejor forma de combinar estos fármacos. Hay problemas también para definir o encontrar los blancos para utilizar estos tipos de terapias. En ocasiones nos puede llevar mucho a entender cuáles son los mejores blancos y cómo podemos interpretar los resultados. Por ejemplo, con EGFR en pulmón, se pensaba que los pacientes que nunca habían fumado, que tenían alta tensión inmunohistoquímica química con EGFR, cuando estábamos viendo los individuos de tirosín sin asa como erlotinib, entonces con hibridización in situ como marcador molecular en 2004-2005, se publicó en Science un artículo diciendo que la mutación EGFR predice la respuesta a este tipo de terapias. A veces cuando estamos tratando de definir el blanco, el trabajo preclínico no se ha dilucidado del todo. Incluso cuando conocemos el blanco en donde está el fármaco, no siempre garantiza el éxito. Cuando nos vamos a los estudios fase 2, a veces no somos capaces de definir cuál es el blanco y tenemos un riesgo que se puede escalar a estudios de fase 3 que son más costosos. A veces con los fármacos investigacionales vemos actividad clínica, pero no podemos encontrar cuál es la población de pacientes que se pueda beneficiar más. Hay otras consideraciones y retos también al hablar de biomarcadores y desarrollo de fármacos, que ya se ha mencionado anteriormente. Tenemos miles de publicaciones que ven biomarcadores experimentales y unos cuantos de estos marcadores se han sostenido y se utilizan actualmente en la práctica clínica en cáncer de mama, EPR y HER2, en cáncer de pulmón y M4KL, FISH testing, pruebas de FISH y habrá probablemente algunas otras que van a salir en el futuro cercano. Algunos de los otros retos al hacer estudios de investigación, como ven en la fotografía del lado derecho, esas son las sangres que se sacaron en dos días, en dos visitas. Cómo llega el fármaco a su blanco, si es que está teniendo buenos niveles de dosis, si es que tenemos el marcador correcto. Y todo esto afecta al paciente, de tal manera que podemos introducir anemia iatrogénica en algunos pacientes que también se puede confundir con efecto colateral potencial de la sangre que estamos sacando en estos estudios fase 2. En oncología médica, tenemos un registro bueno de éxitos cuando nos comparamos con otras disciplinas, como enfermedad cardiovascular o enfermedad del sistema nervioso central o gastrointestinal, las tasas de éxito de estudios clínicos y para el desarrollo de fármacos clínicos. En estudios de etapa temprana, fase 1 y fase 2, a la oncología le va mejor en encontrar el punto final con 35% contra 17% de otras disciplinas. De los estudios iniciales entendemos algo acerca de los efectos colaterales y la toxicología. Pero cuando en oncología nos vamos a la fase 3, tenemos malos desenlaces y éxito 15% comparado con otras disciplinas en donde ellos pueden lograr más de una tercera parte de las veces una situación que llevará a la aprobación del fármaco. Cuando las compañías y compañías biotecnológicas piensan en desarrollar un fármaco en oncología o en otra disciplina, saben desde el principio que la oncología es más riesgosa y que requiere de más capital para ir a algo exitoso. Entonces, para mejorar esto, obviamente tenemos que aprender más de nuestros estudios fase 1 y fase 2 para tener mayor nivel de éxito en fase 3 y cómo lo podemos incorporar es con pruebas moleculares adicionales, incorporando técnicas novedosas para entender lo que estamos haciendo y por qué vemos éxito a veces en uno o dos pacientes nada más en estudios tempranos. Uno de los primeros estudios que utilizó biomarcadores específicos fue las pruebas con Trastuzumab o Herceptin en cáncer de mama. Al momento cuando este estudio inicial se diseñó, era muy nuevo porque desde el principio, el diseño del estudio requería a pacientes de cáncer de mama tener positividad a HER2 para ser involucrados en el estudio. Para aprobar este fármaco en estudios fase inicial 2 y 3 llevó 469 pacientes para hacerlo y el fármaco fue aprobado en 1998. Sin embargo, se ha visto, por curiosidad estadística, si el mismo estudio se diseñara sin preselección a positividad HER2 para lograr los mismos desenlaces con los valores P, más de 23,000 mujeres con cáncer de mama se hubieran tenido que reclutar y aleatorizar. Entonces, en estos estudios, si se hacen correctamente, podemos lograr mejor éxito con bajo costo y con tiempo más rápido, posiblemente para la aprobación de fármacos nuevos. ¿Cuáles son las probabilidades de tener resultados positivos o señales en los estudios fase 1 y 2 en oncología? Este artículo del 2002 vio más o menos 460 ensayos fase 1 con fármacos investigacionales fase 1. En el periodo del 91 al 2002, la tasa de respuesta fue muy baja, como de 4% para los individuos que participaron en los estudios y un buen porcentaje con enfermedad estable durante un periodo breve. Recientemente, en el 2012, un artículo del MD Anderson mostró que al aplicar pruebas moleculares y diagnósticos desde el principio, luego estratificando a los pacientes, basándose en las pruebas moleculares, alcanzaron tasas de respuesta de hasta 25% para sus pacientes. Esta enfermedad estable en 23% durante seis meses o más. De tal manera que es un reclutamiento muy sorprendente y ver lo que pudimos lograr con aplicaciones de genómicas es sorprendente. Esta diapositiva resalta los biomarcadores moleculares actualmente en uso clínico para identificar a pacientes para cierto tipo de terapias. Entonces, ya mencioné los malos resultados en fase 3 oncológica, los desenlaces para la aprobación de la FDA. Algunos de los problemas que pueden ver es que no solamente el bajo porcentaje de éxito de 15%, sino el costo para desarrollar los fármacos que se ha incrementado por cada nuevo fármaco aprobado en Estados Unidos. Esta revisión y descubrimiento de fármacos cubre este tema. Podemos ver que continúa con una tendencia dominante, incrementando el costo por cada fármaco aprobado. Si vemos los blancos de fármacos potenciales que se pueden desarrollar desde 1970 hasta el 2010, si vemos todo el espacio de lo que se puede desarrollar, diríamos que es muy consistente y quizá no nuevos blancos adicionales que todavía tengan que descubrirse. Pero descubrimos que hay muchos fármacos que fallaron más comúnmente en los tiempos actuales que en 1970. Es de pruebas preclínicas que se han hecho desde el principio en donde ven que el fármaco podría tener toxicidad potencial, entonces se hace triage y no se desarrolla el fármaco. O el fármaco que quizá no tiene mejor eficacia in vitro o in vivo en las pruebas preclínicas comparada con fármacos actualmente disponibles en el mercado. Esto es lo que vemos. Por eso vemos estos círculos grandes de fármacos que se sometieron a triage y que no se desarrollaron. Es un problema que agrega costo y gastos en desarrollo de fármacos en el campo de la oncología. Ya les dije que hay más de 800 nuevos agentes anticancerosos. Casi todos estos nuevos fármacos tienen algún aspecto de identificar el blanco correcto. Sigue siendo un reto que tiene que ser resuelto todavía. Voy a repasar con ustedes los procesos básicos que se necesitan para probar un fármaco en Estados Unidos por la FDA. Si lo vemos desde la parte superior de esta diapositiva, el primer paso es identificar compuestos que vienen de la naturaleza que son sintéticos basándose en compuestos naturales que tienen capacidad de matar células cancerosas. Más de lo que suele suceder con líneas celulares que provienen de otros tejidos. Ya que se identifican los compuestos, las moléculas se optimizan más para poder ser formuladas para uso endovenoso o para terapia oral, según sea el caso. El siguiente paso después es probar estos compuestos en vivo en modelos animales para entender la toxicología y también eficacia potencial del fármaco para hacer crecer los tumores adentro de modelos murinos. El siguiente paso es cuando tenemos un entendimiento de la toxicidad potencial de los fármacos, cómo se entrega el fármaco y cuál sería la dosis inicial potencial en humanos. Y esto es lo que es una solicitud para fármaco investigacional. Y 30 días después de esta solicitud, si no hay objeciones, el compuesto en particular tiene aprobación para irse a pruebas en humanos en la primera fase, que es la fase 1, en donde tenemos un entendimiento de cuál es la dosis óptima para los pacientes, efectos colaterales potenciales y ver la eficacia. Una vez que se concluye la fase 1 y sabemos cuál debe ser la dosis, el fármaco se prueba en fase 2 específico a tumor, pero en el futuro puede ser orientado por cuestiones moleculares en un diferente tipo de cáncer. Pero al final de la fase 2, nos vamos a la fase 3, que es estudios grandes aleatorizados que se basan ya sea en el tipo de cáncer o fenotipo molecular. Aquí es en donde tenemos 50% de tasa de éxito. Si el fármaco cumple con su punto final primario, la FDA revisará los datos, se presentará una nueva solicitud de fármaco y el fármaco se puede aprobar en seis meses de haber sometido o haber hecho el sometimiento. Este es el cronograma actual para la mayoría de los fármacos en oncología. De todo el espectro preclínico del descubrimiento de la molécula hasta el desarrollo del paquete de toxicología para el sometimiento de IND, lleva siete años más o menos. El primero en humanos aprobado por la FDA lleva otros siete años para terminar las pruebas clínicas. Son aproximadamente 14 años desde la identificación de la molécula blanco hasta la aprobación. Hay algunas excepciones. Algunos fármacos han sido aprobados más rápido que esto. Para hacer estudios fase 1, tomamos una variedad de consideraciones. Uno son los criterios de elegibilidad, características básicas que deben de poseer los pacientes para confirmar que de hecho están calificados para el estudio, tomando en consideración el estado de desempeño de Karnovsky y ciertos parámetros. El tipo de cáncer en los pacientes y medimos también el mecanismo o la fármaco cinética del fármaco, cómo se metaboliza, que es lo que les enseñé con los estudios de sangre. Varía de estudio a estudio, pero eso es dependiendo de cuánta sangre tomamos para un estudio en particular en un tiempo dado. Y luego también hay estudios de farmacodinamia. Aquí en farmacodinamia vemos el efecto del fármaco en un blanco en particular que puede ayudar a informarnos todavía más del desarrollo fase 2 y fase 3 del estudio. Los criterios para concluir fase 1 es determinar la dosis máxima tolerada y la dosis que ocasiona toxicidad suficiente en donde ya no podemos subir más la dosis. Una vez que hayamos determinado la dosis máxima tolerada, entonces somos capaces de seguir con el estudio fase 2 usando esa dosis. Y también vemos la efectividad y la eficacia en ese punto. La manera como podemos determinar los indicios de eficacia o actividad antitumoral con criterios estandarizados que se llaman RESIST, que quiere decir esta abreviatura que está traducida al español. Y luego es viendo la suma de las mediciones tumorales en la dimensión más grande cuando los agregamos las mediciones del tumor de los barridos iniciales antes de que el paciente reciba tratamiento. Y al comparar estas mediciones con los nuevos barridos que obtenemos, generalmente seis a ocho semanas después estamos viendo 30 por ciento de reducción o más en el tamaño de las mediciones. Si vemos esta reducción decimos que se tiene respuesta parcial en el paciente, si es de menos del 30 por ciento será enfermedad estable y si es más de 20 por ciento de incremento se considera como progresión del paciente se retira del estudio. Las mediciones y la forma como determinamos la respuesta se hace generalmente cada seis a ocho semanas mientras están en los estudios se hacen constantemente. Y esto lleva, como ven, mucho tiempo y esfuerzo entre los miembros del personal y también el tiempo del paciente mismo. Cuando pensamos en los pacientes que vienen a estudios clínicos, sacamos un término que se llama contexto de vulnerabilidad. Es la marcador fenotípico potencial que puede identificar a los pacientes que es más probable que respondan al tratamiento. Cuando hay estudios abiertos, no los ponemos nada más al siguiente estudio que tenga un sitio, sino que usamos intuición clínica y también información molecular que podamos obtener antes de que nos vengan a ver para intentar ponerlos en el mejor estudio aplicable. No es algo que sea del todo fácil, sí requiere un cierto nivel de trabajo. Para ustedes que están estudiando medicina, quizá han cubierto cinco signos vitales, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, pero hay otro que se llama angustia emocional que generalmente no se registra en las notas clínicas. Pero a menudo, la atención que le damos a los pacientes, si encontramos los terapeutas que pueden capturar esta angustia emocional o este estrés emocional, hay siete signos vitales que yo llamo contexto de vulnerabilidad. Es el séptimo, hacer lo que podemos de medicina molecular y bioinformática para tratar de caracterizar el cáncer del paciente para identificar la mejor terapia potencial para ellos. Y voy a repasar un escenario en particular con ustedes. Es uno de los fármacos este con los que he trabajado en el desarrollo que actualmente es aprobado por la FDA. Inicialmente se diseñó para pacientes con todos tipos de cáncer. El cáncer que se encontró ser más efectivo es en carcinoma de células basales, que es una malignidad común en Estados Unidos. Más de un millón de individuos se diagnostican es un cáncer de la piel para la mayoría de la gente. 95% es curable con cirugía o con curetaje o incluso con terapia de radiación para los que son candidatos no quirúrgicos. Una tercera parte de caucásicos en su vida lo pueden sufrir. Se presenta como lesión ulcerada que se infiltra en el tejido circundante. Generalmente puede invadir músculos y huesos si no se atiende en un tiempo normal o bueno. Y el desarrollo de metástasis que se va a otros órganos es muy raro. Hasta recientemente se consideraron casos reportados, pero en Estados Unidos varios cientos de casos al año. La mutación patognomónica para este cáncer, carcinoma de célula basal para el gen, se asocia con 90% hereditario o esporádico de carcinoma de célula basal de la piel. El tratamiento que llevó al descubrimiento del fármaco se remonta a la década de los 50, cuando hubo pastores en Idaho que vieron que algunas ovejas nacían con un ojo o cíclopes, que se muestra aquí en la fotografía. Identificaron que las ovejas preñadas comían una planta que se llama lirio de maíz común en la parte occidental de Estados Unidos. Y los veterinarios y químicos consecuentemente identificaron la sustancia química causante de este defecto congénito. Y lo llamaron ciclopamina por el efecto de cíclopes de las ovejas que tenían un solo ojo. Y con este descubrimiento más tarde, los científicos después evaluaron cómo la ciclopamina podía afectar el crecimiento y el desarrollo. Y se encontró que se trataba de un inhibidor clave de la vía de señalización subsecuentemente llamada la vía de Hedgehog. La vía de Hedgehog se nombró por la forma como afecta el crecimiento de una mosca de la fruta y los desarrollos se muestran aquí en esta fotografía de la izquierda. Entonces, cuando hay una abnormalidad o una mutación en este gen, la drusófila crece y se ve como un hedgehog. No tiene nada que ver con el videojuego que lleva el mismo nombre. Pero la gente que estaba trabajando en este campo, hablamos de la mitad de los 90, jugaban muchos videojuegos. Cuando hicieron este descubrimiento, la proteína que ocasiona la estimulación de esta vía se llamó Sonic por el personaje del juego. Y hay otros ligandos que ocasionan la estimulación de esta vía de Hedgehog que son Indian y Desert, pero que no son importantes en este caso. A final de la década de los 90, esta vía de Hedgehog se encontró que estaba activada inapropiadamente en adultos y en otros cánceres que puede apoyar el crecimiento de cáncer prostático, pulmonar de mama, pancreático. Y por lo tanto, había mucho entusiasmo en el campo que desarrollar un inhibidor de esta vía potencialmente podría tratar diferentes tipos de cánceres y poder lograr avances en oncología. Inicialmente, el compuesto que ocurre de manera natural se identificó como ciclopamina y se encontró que bloqueaba un componente clave de la vía llamado smoothing, que es una de las mutaciones más comunes en las células basales. Esta sustancia química no afectaba a las ovejas adultas. Las compañías trabajaron entonces para optimizar este compuesto, haciéndola más poderosa o potente y para otros usos. Porque la ciclopamina por sí mismo es bastante viscosa y difícil de lograr en solución, según entiendo. Así es que no era óptima para el uso de medicamentos. Esta es la vía Hedgehog y su relación con la oncología. El primer inhibidor de smooth gene fue la GDC-0449, el número de individuos que tenían la activación de la vía y desarrollaban cáncer. Tenemos unión del ligando Sonic o Hedgehog con el patch 1, ocasionando una o libera la supresión del smooth end, que lleva a la activación de la señal, principalmente al GLI-1, GLI-1, y lleva a la progresión tumoral. Los individuos con el cáncer de célula basal en la piel tienen una mutación en el gen patch 1, el gen smooth, el gen siempre estaba activado, y eso lleva a la activación del GUI-1, a la progresión y crecimiento tumoral. Con este inhibidor, en este diagrama, tenemos inhibición del smooth y hay un bloqueo de la activación y del crecimiento tumoral. Esta es la comprensión en términos generales que se tenía en el campo en aquel entonces. En el año 2007, tuvimos un paciente que acudió a nuestra clínica. Esto fue antes de que yo empezase a trabajar en los centros de tratamiento de cáncer de América. Y tenía varios carcinomas de célula basal que databan hasta de 1982 por la ceja izquierda. Este paciente tenía una masa en el pulmón y parecía tener cáncer pulmonar. En 1996, este tumor pulmonar fue extirpado y se encontró que tenían células basales metastásicas. Este cáncer de células basales generalmente se disemina hacia el pulmón o hacia los cambios linfáticos o al hígado, son los sitios más comunes. 14 años transcurrieron desde la presentación inicial de este cáncer de células basales hasta el desarrollo de enfermedad metastásica. Y luego ya tenía diseminación adicional de tumores involucrando el hueso y lesiones pulmonares adicionales con síntomas de dolor. Antes de su arribo a la clínica, él había tenido varias cirugías y radiaciones para tratar las lesiones óseas y recibió quimioterapia, para lo cual no existía una quimioterapia estándar para este tratamiento de esta enfermedad. El tumor se diseminó al hígado y se requirieron más narcóticos. En un estudio fase 1, su tumor se fue secuenciado como investigación, no tanto como para aplicaciones clínicas tradicionales, para ver si había alguna mutación en sus HEDSMO o patch 1. Perdón, porque no cambié. Aquí está la mutación. Estas son las situaciones previo y después. En la línea base podemos ver la tomografía computarizada. Esta es la captación de glucosa en los pulmones. Estas son las lesiones anormales, consistentes con metástasis y también en hígado. Y estas áreas que estoy mostrando aquí son normales. Es aquí donde de hecho se tiene mucha captación de glucosa y secreción. En la tomografía computarizada se pueden ver grandes masas aquí a mano derecha y a izquierda del pulmón. Después de ocho meses bajo tratamiento, cuando se confirmó una respuesta parcial, vemos una reducción significativa en la captación, en la tomografía computarizada, en el hígado, en el pulmón y una reducción aquí en las imágenes. Después de tan solo 30 días bajo tratamiento, así es que entre estas dos imágenes podemos apreciar que el paciente ya no requirió oxígeno ni medicación para el dolor. Tempranamente pudimos ver una mejora dramática en el desempeño clínico del paciente. Otras imágenes de pacientes con este tipo de cáncer de células basales, metastástico. Aquí vemos las metástasis pulmonares que no se habían detectado claramente en la tomografía computarizada. Aquí vemos la progresión de este cáncer que requirió la nucleación del ojo derecho para lograr una curación. Él participó en el estudio clínico y tuvo una reducción significativa en el tamaño a los ocho meses. A los 12 meses se confirmó patológicamente negativo al tumor y pudo dejar el tratamiento. Y desde entonces no ha tenido residiva, excepto por la deformidad física, que se ve aquí debido al tumor que erosionó el tejido. Sigue teniendo visión y demás. Mencionando ese primer paciente, este fue el primer paciente tratado por primera vez con este inhibidor HH. Asumimos un riesgo, pero el contexto clínico era el de incluirle en el estudio. Durante dos años permaneció en tratamiento y tuvimos luego un par de pacientes más con enfermedad metastásica. El paciente que más tiempo ha tenido el tratamiento desde que se aprobó el tratamiento ha sido de cuatro años y medio. Y este es otro paciente con enfermedad metastásica involucrando el homóplato, los ganglios linfáticos axilares. Estos son los pliegues de la piel que muestran una mejora, una reducción en el dolor. Esta es la última imagen que se le tomó en enero del 2002. El medicamento fue entonces aprobado en la FDA. Y entonces ahora ya puede recibir tratamiento a través de su oncólogo normal y de la farmacia. Otras terapias blanco que han tenido éxito y que actualmente se están estudiando en el entorno clínico o que se están desarrollando. Podemos ver que cuando se dirige a un blanco específico o a una mutación específica, podemos ver una bastante buena tasa de respuesta, un 20% si no es que más alta. Y también la tasa de control de la enfermedad es de un 80% a un 90% para algunos de estos medicamentos. Quiero presentarles una diapositiva sobre genómica porque esta es parte de la razón de mi presentación. Este es un ejemplo del cáncer de mama. Algunos pacientes a quienes se les secuenció el tumor, un profesor que trabaja en Phoenix. Esto se llama el diagrama de círculo. Si ven, todos los cromosomas están alineados aquí alrededor del círculo. Empezamos con el cromosoma 1 hasta el X. Estas son todas mujeres. Y eso cubre todo el genoma que podemos apreciar en una sola imagen. Cuando existe una mutación, hay una pequeña depresión que no se aprecia claramente aquí. Una de lesión en una de estas líneas. Estas se identifican como mutaciones. Y cualquiera de estas líneas que conectan parte del círculo son translocaciones. Parte del cromosoma que se rompe y que se conecta con otro cromosoma. Podemos ver que entre los seis diagramas que muestro aquí, todos son diferentes entre sí. Lo único que tienen en común en estas mujeres es que todas tenían este cáncer de mama triple negativo. Vemos que hay subtipos y tipos de cáncer presentes aquí que probablemente no esperaremos siempre lo mismo que ocurre entre estos pacientes. Esto es un área de la genómica que tenemos que entender mejor. El tiempo para obtener este tipo de resultados donde estas mujeres participaron era de dos o tres meses. Aún en términos prácticos, entonces, el determinar el diseño de un estudio clínico y incluir a los pacientes en los estudios no es algo que esté listo por el momento. Pero ahora el tiempo de espera es tan solo de dos semanas. Los resultados derivados de este estudio inicial se publicaron en Molecular Cancer Therapeutics y muestra dos vías, la de MACPAC y la PI3K y muestra los diferentes hallazgos para los diferentes pacientes, la mayoría de los cuales tienen algún tipo de anomalía. Ya fuese aquí, el RAS, MEC o la PI3K. Algunas de las diferencias de los estudios, de los ensayos clínicos son las mutaciones de K, RAS y estas de MAPCA. Están cubiertas aquí. Cuando vemos toda la secuencia del genoma, tenemos una imagen más amplia que nos permite identificar a aquellos pacientes que potencialmente podrían beneficiarse de los inhibidores que tienen como blanco el MEC y el ERC, considerando la inhibición. Estas son áreas conocidas y desconocidas que tienen que ser incluidas en nuestra práctica y pruebas clínicas, pero eso es algo que está por venir. Uno de los pacientes involucrados en este estudio de secuencias y muestra tener una anomalía en la vía PI3K y la AKT, con base en el diagrama previamente mostrado, y se sometió a un estudio clínico fase 1 para un estudio de combinación. Esta paciente fue la única en el estudio en aquel entonces que tenía algún grado de respuesta. Hasta ese entonces, la empresa farmacéutica estaba considerando que tal vez, a final de cuentas, el medicamento no tendría actividad, pero dado que esta paciente fue enviada específicamente para este estudio clínico, durante un breve periodo tuvo una reducción del 75% en esta masa que se ve a mano izquierda y tenía cáncer de mamá triple negativo. Tenemos en nuestro centro de tratamiento de cáncer, tenemos tres estudios clínicos. Se está prestando mucha atención a la genómica y las pruebas de mutaciones. Parte del problema de utilizar esto en alguno de los cánceres inteligentes es tener una terapia que funcione, para lo cual dar tratamiento crónicamente casi siempre diario, dos veces al día. Se requiere para muchos de estos medicamentos y puede haber problemas de toxicidad o de apego al tratamiento medicamentoso. Hay veces que las personas se olvidan o por los efectos secundarios que experimentan los pacientes, dejan de apegarse al tratamiento para los cánceres más complejos, se desarrollan frecuentemente resistencias. Pocas veces podemos ver una respuesta completa duradera a largo plazo. Uno de los abordajes que se tiene es tener como blanco el sistema inmunológico y ayudar al paciente a identificar su cáncer como un objeto extraño. La mayoría de los cánceres pueden crecer en los seres humanos debido a que están ocultos y el sistema inmunológico no es capaz de reconocer estas células malignas como extrañas porque son derivadas del tejido mismo del paciente. Algunos de los beneficios de la inmunoterapia es que muchos de los nuevos tratamientos que se están desarrollando tienen un curso definido. Generalmente se administran cuatro a seis ciclos, no se detienen. La resistencia al tratamiento no se debe a nuevas mutaciones en el cáncer o sencillamente no puede estimular la respuesta inmunológica en el individuo. En muchos de estos pacientes se puede tener una respuesta completa duradera cuando el blanco está bien identificado. Tenemos un estudio clínico que estamos esperando su aprobación en donde veremos a los pacientes con cáncer pulmonar avanzado y de colon con enfermedad metastásica tratado con dos o tres ciclos de quimioterapia. Y luego incluidos en el estudio para obtener un inmunoinhibidor comercialmente disponible. Estos individuos van a recibir terapia de radiación hipofraccionada dirigida. Algunas de estas publicaciones en Science Translation Medicine muestran que cuando se aplica esta terapia, radioterapia hipofraccionada y dirigida, se puede tener un efecto antitumoral incrementado fuera del campo de radiación. Para que tengan un breve ejemplo, si un paciente tiene tumor pulmonar y en cadera, si radiamos la lesión en la cadera y le damos inmunostimulación, podemos ver beneficios adicionales o un efecto de tratamiento en el tumor en el pulmón cuando dábamos radioterapia o con inmunostimulación en lugar de solo darle inmunostimulación independiente sola. También estamos por iniciar un estudio clínico utilizando un medicamento que ya ha existido durante siglos para tratar cardiopatías. Recientemente, su aplicación de digoxina ha mostrado asociarse con una mejora en la sobrevida de pacientes con cáncer de mama que reciben el medicamento por otras razones y a quienes se les da quimioterapia. Se ha habido esto una mayor actividad de los medicamentos anticarcinógenos con la digoxina. Hay beneficios, pues parece, con estas pacientes que tienen cáncer de mama refractario. Hay un par de estudios más que involucran en la inmunoterapia con estimulación IL-2, principalmente diseñado para el melanoma y cáncer de riñor. Otra cosa fuera de la genómica, muy interesante, es ver los efectos de cómo la quimioterapia y los medicamentos tienen efectos sobre la cognición cerebral y hay falta de investigación en este campo. Principalmente se ha centrado en cáncer de mama este tipo de investigación. Los principales estudios se han centrado en la función neurocognitiva que implican conclusiones y lesiones en la cabeza. Y esto ha habido demandas por las lesiones en la cabeza. Nos hemos asociado con una empresa que tiene una prueba electrónica para hacer pruebas de función cognitiva en pacientes que reciben quimioterapia dentro del CTSA y darle seguimiento a largo plazo para ver cuáles medicamentos pudiesen asociarse más con disfunciones cognitivas y si se relacionan con el cáncer que tienen o solo algún medicamento que reciben para luego aplicar abordajes intervencionistas y reducir ese riesgo a futuro. Tenemos, por último, otros abordajes no invasivos para identificar aquellos pacientes que tienen caracterizaciones inmunológicas específicas o mutaciones viendo algunos programas que evalúan las tomografías computarizadas de una manera diferente y esto es algo que pueden hacer los radiólogos hoy en día. Estas son tecnologías de imaginología muy de vanguardia. En resumen, cuando vemos la medicina que se realiza con medición o facultada por la precisión, implica identificar el blanco y el fármaco y el tipo de tumor adecuados para generar mayor impacto posible en los pacientes de cáncer. Esto implica el séptimo signo vital y una serie de factores del paciente, así como de la presentación clínica, de la patología y qué es lo que está sucediendo con el tumor. Quiero que recuerden la diferencia entre los cánceres tontos y los inteligentes, que es muy importante cuando hablamos de los pacientes del por qué el cáncer no está respondiendo o por qué sí está respondiendo y poder, y así lograr mayores avances en los cánceres difíciles y cómo no es algo fácil de explicar en términos legos a los pacientes. Y vi ejemplos de cómo podemos aplicar esta medicina con blancos precisos, y no es que tengamos una respuesta para todo. Existen cientos de subtipos de cáncer de mama diferentes, no van a haber cinco o seis categorías descritas recientemente con las pruebas genómicas que hace poco se realizaron. Para obtener efecto, como se propuso previamente en una presentación previa, se necesita participación de diferentes socios, diferentes partes, los pacientes, la industria, el gobierno, los médicos para desarrollar y mejorar el tipo de muestras que se recolectan y que se registran y sobre las que se hacen análisis. Necesitamos contar con información para poder tratar a nuestros pacientes mejor en el futuro. Y esto nos lleva a la cita de Rumsfeld. Cada año descubrimos algunos más de esos desconocidos, desconocidos. Vemos aquí la punta del témpano de hielo. En la genómica hay mucho que entender. Los transcriptomas, el microbioma o las microbacterias y cómo interactúan estas con los medicamentos. Y la farmacocinética, los epigenómica. Hay una gran variedad de otras ómicas que tenemos que incorporar aún en nuestra comprensión del tratamiento de pacientes con cáncer avanzado. Y si alguna vez vienen a Phoenix, es así como se ve en nuestro hospital. Hay una vista de una puesta de sol y una vista del desierto y las montañas. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.